El Perro y el Asno Esta compilación dice aquí que el guión y la adaptación la hizo Carlo Fraveti, la ilustración la hizo Carmen Pérez. Espero que les guste. Y dice así. El Perro y el Asno Había una vez un hombre que tenía un perrito muy alegre y juguetón. Cada vez que su dueño volvía a casa, el perrito corría hacia él. Se ponía de pie sobre las patas traseras y le recibía con grandes muestras de alegría. El hombre se sentía muy feliz al ver que su perro le recibía tan alegremente y por eso lo acariciaba con afecto. Y casi siempre le daba algo sabroso de comer. El dueño del perrito tenía también un asno que era bastante envidioso y no muy inteligente. A este perrillo ridículo lo tratan mucho mejor que a mí, pensaba el asno. Y en realidad lo único que hace es correr hacia el amo cuando llega a casa, lamerle y subirse encima de él. A lo mejor si yo hiciera lo mismo me darían mejor de comer. Así que al día siguiente, cuando el hombre volvió a casa, el asno se adelantó al perrito y corrió hacia él rebuznando. Al llegar junto a su amo, se puso de pie sobre sus patas traseras, como le había visto hacer al perro, y le apoyó las delanteras encima, con lo que el hombre cayó al suelo bajo el peso del animal. ¡Ay, mi asno se ha vuelto loco! ¡Socorro! Gritaba el hombre, que se levantó y echó a correr asustado, mientras el asno pensaba. ¡Oh, oh! ¡No lo entiendo! ¡Lo he hecho igual que el perro y no le ha gustado nada! Y así termina esta linda fábula del perro y el asno de Lope de Vega. Espero que les haya gustado. Síganos a través de las redes sociales en Promotores Culturales Comunitarios 2020. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias.